Estamos en el desayuno rueda de prensa del Partido Red Sociales Progresistas en Quintana Roo. Hay algunos de los aspirantes precandidatos y Lorena Ribón, la líder estatal, es la que está encabezando este desayuno rueda de prensa. Parece que va a haber un preámbulo primero para el desayuno y posteriormente ir a la rueda de prensa con preguntas y respuestas. La palabra es el que se puede dar al inicio, el administrador es el jefe de jefes, donde está el dinero, está el poder. Ellos son los que... Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, respetables y amigos, medios de comunicación. Muchísimas gracias. Ha sido un desayuno muy selecto, por lo tanto, lo digo así. Ha sido una rueda de una muestra aquí con todos. Estoy aquí con las personas que, permisión, el favor, de confirmar. Porque, primero, por la zona de distancia, es una mujer local, es una mujer, pues ahora sí que es muy cuidadoso, porque tenemos que hacer nada. Y, pues, el día de hoy, Red Sociales Progresistas hace su primera rueda de prensa de nuestra calidad. Gracias. 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 Gracias, Martín. Gracias, Raúl. Gracias, queridos amigos. Saludos mucho también, Luis, por favor. Diana, muchas gracias. Estamos esperando a vosotros también, pero vamos a dar al inicio. La finalidad de reunirnos el día de hoy, invitarles a este desayuno, es para darles a conocer que el día 13, el día 13 de febrero, vamos a iniciar, vamos a tocar a conocer solamente el cuarto municipio, aquí en Canador, que es el municipio de Víctor Juárez. Este es el municipio de Víctor Juárez, el municipio de Otompe Blanco, el municipio de Solidaridad y el municipio de Canario Puerto, son los únicos municipios que van a entrar en formar oficial. Durante tres días, tres, cinco, dos y quince, donde a través del voto digital estaremos seleccionando y diciendo a la persona que va a representar a la realización de los policías en la jornada constitucional que está en el punto. Por ello, nosotros como partido hemos convocado, pues el primero que no era para nosotros, ustedes me decían que se han sido enviados a nosotros, porque fue hace más de tres meses que iniciamos con esta aventura, digamos de esta manera política, que más que la verdad es un compromiso. Y le hemos pedido a los candidatos que han podido, pues ahora sí que cruzar, en mi caso, pues un él, y nos han podido llegar a estar aquí, pues en situación preparada, la mitad y con el equipo de medios, y sobre todo, pues todas aquellas dudas y preguntas que hubieran surgido de hoy a los ciudadanos progresistas, pues en este momento puedan, pues, hacerse, ¿no? Estamos a sus órdenes, esta es la finalidad, y pues está este mitólogo con las mujeres. Muchas gracias y bienvenidas. Gracias. 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 ¿Cómo van a hacer esta solución para solidaridad y ¿Cómo van a funcionar a través de este el voto digital acabamos de pasar unos comicios a nivel nacional donde casi votaron casi un millón de personas en diferentes estados de la pública a través de la APP y a través de el voto electrónico esto es una aplicación primero que nada que INDE nos autoriza nosotros no lo estamos inventando es un tema que ya se tiene en el Instituto Electoral y que no ha puesto a la selección de los partidos nosotros hemos sido los primeros que hemos innovado con esta nueva forma de elegir a nuestros candidatos internos y por ello se va a hacer a través de una aplicación que el mismo Instituto ha señalado que se va a bajar de la cienda que dice o también en la página de nuestro partido socialista ahí está la parte donde en el momento en que se abra la votación en estos cuatro municipios aparecerá los simpatizantes y militantes de fábricos que me traen sus datos cubrirán los requisitos que se están pidiendo a través de esa aplicación en la página para que evitan el voto de la electrónica obviamente les van a mandar un folio y también van a imprimir un recibo donde conste que me tiene un folio todo esto y es importante señalarlo es muy importante señalarlo y agradezco mucho a los amigos que los me van a destaquen que el árbitro en estos comicios será no va a haber otro nosotros vamos a tener una injerencia lo que el INE es el que va a estar realizando la votación que se vaya efectuando durante estos periodistas ¿cuáles son los estudiantes en la web de México? ¿quiénes son los estudiantes? Sí tenemos en Benito Juárez a Luis Rochillón a Carlos de Macera y a Hugo Víctor Hugo Acevedo Acevedo Víctor Hugo Acevedo tenemos en solidaridad a Tomás de Tartán y a César García en Carrillo Cuarto tenemos a Juan Carlos Arana tenemos también Juan Carlos Cetina Arana y tenemos a Ange Chia en el nombre blanco tenemos a José Ángel Muñoz y a César García y a César García el compañero Isarías Lázaro que se encuentra aquí presente en Puerto Morelos tenemos a Lámpago en el lice en Puerto Morelos tenemos a la maestra Lía que se encuentra en el que es presente por Benito Juárez los que me acabo de mencionar luego de hacer la carrera tenemos a César y a Tomás en Tulum a Isabel Martínez que tenemos José Luis muchas gracias que se gustaría levantar la mano de la Nora tenemos a Camila que está aquí también presente tenemos a Canara a Alejandro Castillo que se suma con nosotros también tenemos José María 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 que ella está lo venido y así no se les supo en Otón Perlán o está José Luis Núñez y Gato aquí una pregunta buenos días en esta nueva evolución que ya hay apartados para determinar los documentos hay para poder jóvenes hay para poderes hay para tercera edad hay de origen campesino rural pero también el eje de cómo va este reparto de acuerdo a redes sociales quiénes serían sus representantes abanderados de acuerdo a cada segmento que acabo de mencionar y si estarían participando buscando estos segmentos de voto bueno nosotros hemos hecho la invitación y muchas gracias hemos hecho la invitación abierta a la ciudadanía a la administración y a los campesantes y hemos tenido grupos que se han aceptado colectivos inclusive van a estar representados por eso eso es una realidad de hecho aquí no ha sido ahora sí que es parte de la 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 en los próximos días vamos a tomar de protesta a que nos va a presentar la que ya va a presentar en el estado de la de la de la de la entonces estamos nada más ahora sí que está dando bueno ya vamos a tener la de 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 la Una pregunta, ¿cómo competir contra estas dos de las alianzas que tienen en las revistas, en las revistas, en las revistas de Morena, Verde? Entonces, un partido, ¿cómo podría competir con estos dos? Estamos muy conscientes de que no es el tema fácil. Por ello, una vez más felicitamos y agradecemos a los representantes que se han fumado a este anillo de cambio, a los candidatos, porque estamos muy conscientes de que la planadora va a ser de esa manera, que se está al final asentando, que está haciendo lo que está de hacer de alguna manera, sin disfrutarlos. Y con la finalidad muy clara de ir engañando a la ciudadanía, que tiene el poder, para no poder, porque es más que eso. Tiene el poder para no poder, porque vemos un incidente que está en la carencia, tenemos un Estado que no tiene un desarrollo estancado. Y también vemos que ganarnos, que tiene mucho atraso. Le acostamos a ese atraso, le acostamos a esa ciudadana de caminar. Y siempre le hemos dicho fuerte y querido, que a ver eso es esto que el sistema va a aportar a los mejores candidatos, a las mejores instancias, porque no solamente estamos desintegrados, nuestras tecnologías son mínimas, es algo con lo que estamos también batallando, porque no solamente nos enfrentamos a una marquinaria, se podría decir que se lo voy a sentar a la caminaria muy obsoleta, sino a la cantidad de economía que se nos va a dar. El mensaje que nosotros le daríamos a la ciudadanía, a los candidatos, y a la suerte de la ciudadanía, que lo perfeccione, es que todo lo que le dice, como lo dice en todo momento, pero que el cambio, en realidad, en su voto, no vale ni una despensa. Y tres años, o seis años, de la administración de un municipio, no les puede costar decir que no es mucho más. Por eso estamos conscientes que vamos a participar con las personas que le han conocido. Presidenta, bajo esta normalidad, por la pandemia que estamos atravesando, ¿cómo van a trabajar redes sociales? ¿Cómo van a trabajar los candidatos? Sabemos que hay muchas cuestiones de sanidad que hay que cuidar. ¿Cómo trabajarán? ¿Quién va a regir que se cumpla con esto, para evitar que haya alguna administración por parte de las autoridades? ¿Cómo se va a trabajar para no arriesgar a la gente? Porque, bueno, yo en lo personal, si a mí, a la puerta de mi casa, llegan los candidatos, no voy a salir, ¿verdad? No voy a gastarlos, arriesgándome, ¿no? ¿También? ¿Cómo trabajarían? Bueno, es importante señalar, muchas gracias, señalar primero que nada que esta pandemia nos ha roto desprevenidos, nos ha sido difícil acoplar, ¿no? Porque, bueno, en México se confirma que las campañas son de puertas y puertas, y si no, no sé, con esa manera, tenemos que cambiar ese sitio, porque algo que estamos aprendiendo, organizar, estamos aprendiendo de una manera muy inteligente y con el apoyo de muchos jóvenes que están en un sitio integrado, es que es así, no lo que es ni conocido. Las TIC llegaban y llegaron para crear CES, y es importante que hagamos uso de ellas, porque es posible, a ver, ahora es en el otro puesto, que el 6 de junio la acordada sea también de la producción, entonces, estamos oponiendo los anotativas de una general, no sabemos qué es posible, pero nosotros que hicimos el ejemplo, de alguna manera, pues, se han visto que si se puede, y se puede llevar a buenos términos, si se maneja, si se aparenta, como lo sabía yo, y se han hecho durante 900 mil personas que salieron a la local y nadie se está abocando. La principal es en la Ciudad de México, en el Ciudad de México, y en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, con la gente que va a estar aquí. La campaña la han estado haciendo, pues, ahorita la gente que se vendrá a ellos también. Como la gestión de 100, no cada acuerdo, ¿verdad? Sí se han visto como con grupos, con equipos, se han tomado la gente, la gente, la gente, y sobre todo, pues, llevar mujeres, cubrebocas, hay otras una mitad, y tener ese cuidado, porque no tenemos, primero, presencialmente la gente, y hasta luego, no nos interesa. ¿Hay un trope de cuántas personas podrían estar en cada reunión? En todas las reuniones, no pasamos de bien, que es un trope, y eso es lo que se han estado insistiendo mucho. No hay manifestaciones de 200, 300, no. Ya eso, es la nueva, es la modalidad, lo que van a cambiar y a lo que van a cambiar. Que nada, eso, en otros partidos, me parece una acción irresponsable, y que valga la pena que, pues, se tomara mucha medida al respecto, porque ya no dice nada, tener a mucha gente rodeando el candidato, no dice nada, no dice nada, pero es una palabra irresponsable. La realidad se va a ver en los votos, se va a ver en las juntas, en el crónico, ya no se ha dicho, ¿sabes qué tiene cuánto uno tiene? Se va a ver los incógnitos. Ya no pica. Presidenta, un tema que, bueno, no se ha tocado, sabemos que el dinero se ha hecho una plataforma también para las personas, los medicados, que habitan en el extranjero, puedan participar en estas elecciones. ¿Cómo, qué es hacer redes sociales? ¿Cómo van a dar a conocer a sus candidatos? ¿En el extranjero tienen alguna, ¿a gente operando en algún lado del extranjero para que ellos puedan hacer su voto? Pues, como lo sabemos, constitucionalmente, los que tenemos que realizar en el extranjero tienen todos los derechos de hacer el voto. Por supuesto, las elecciones financieras tienen la vinculación a nivel nacional, donde se está haciendo la iniciativa. Tenemos ya representaciones en algunos estados que se han realizado en el extranjero. Y, pues, bueno, esto es parte también de no perder más ese voto latino. Y ahorita, pues, se está trabajando en ello. Primero que nada, teniendo los candidatos decididos en el país para que ya de acuerdo a los estados donde ellos, donde ellos son originarios, pues, puedan habilitar el mundo. Con la previsión que se utiliza. Decía hace un rato que Lázaro Cárdenas no tiene candidatos. Eso no... La apatía de los ciudadanos, de los electores lazarocardenses, ¿no le afectaría al candidato o candidata del cuarto distrito federal electoral? Para la votación, obviamente. Gracias, Jonathan. Yo creo que cada precandelato trae ya un trabajo en el campo y un trabajo de sociedad y un trabajo de gestión que no depende de uno de los. Se apuntala, que es muy importante. Y a eso la apuesta va a necesitar en esta comiteta que nadie salga con las pagos y que por lo contrario nos apuntamos mucho. Pero me parece importante destacar que cada uno de las personas en el presente que por supuesto valdría mucho y por supuesto de alguna manera tendría esa fuerza pero no dependería uno de ellos. Sí, bueno, pero al tratarse de un partido nuevo que no fue creado en Quintana Roo, es decir, no tuvo que ser aprobado con una asamblea de más de 3 mil ciudadanos electores y que como partido nuevo su oferta política pues todavía no se ha visto. si no tiene un candidato Lázaro Cárdenas para el municipio yo considero que podría haberse afectado ese distrito. Sí, definitivamente tenemos nosotros que trabajamos mucho en ello que la candidata del Instituto Federal es un gran salve fue un gran salve muy interesante hemos tenido ya análisis en cuanto a las instituciones prioritarias y conforme esa estrategia se está formando. Por supuesto que no tener un candidato en un municipio pues es algo que de alguna manera pudiera influir pero estamos nosotros que no vamos a quedarnos en precandidatos eso sí es decir. Bueno, yo tengo informes de que algunos precandidatos han sido invitados a declinar a sus aspiraciones y que incluso a usted como dirigente le han pedido que los haga a un lado a algunos de ellos porque representan quizás un peligro para alguna de las mega alianzas. ¿Esto es real? Sí, mira yo todavía voy a hacer unos días esos personajes a quien le decía es que tienes personajes muy débiles no lo puedes aprender y le decía y no son famosos esa fría para y no son famosos y yo le decía esperemos a que a todo el gobierno que le hagan lo que estábamos a los famosos y que pareciera ser que es el la famosa que paga realmente los ciudadanos aquí presentes en el país de verdad reconoce el trabajo actualizado en su contexto hoy por hoy está resultando interesante a estos grupos que de repente se están quedando similar de años o de repente se están quedando sin partido o de repente se están quedando sin escase y por supuesto que iban a hablar ya no han pedido inclusive y alguien le dijo por favor los partidos no se bajan a los ciudadanos es fácil se les baja y va a curar en redes sociales que bonitas la práctica de verdad es transparente y ciudadana y si nos han pedido que cambiamos en algunos momentos en algunos municipios y en algunos situaciones la palabra está tan importante porque ellos han pedido que están en medio con la realidad que ellos son los de la gente y cuando ellos se han ofrecido el espacio perdón pues ellos lo pueden comunicar también me van a comunicar porque yo estoy llegando a largo cuando algo en la vida que soy llegando a largo detalle un camino para el pueblo de ellos ahora sí que es tu decisión estas cuentas están abiertas y no estamos aquí en la cosa nuestra pero ¿quién o quiénes le han pedido llevar a esta vida? yo creo que la mega alianza ¿cuál es la suya? la mega alianza tanto la mega alianza de Pam y Berderén como la mega alianza de Moina con ellos los han tocado los han contactado y les han querido vender espejitos porque además redes sociales nosotros hemos estado muy firmes en cuanto a que si vas te apoyamos y no vamos más a nada ahí está entrando una corriente además conciosa en donde no les garantiza tanto que si no se puede no para participar eso es lo más triste para ir a la gente con incertidumbre a mí inclusive cuando hubo regalos que me dijeron pues gracias que es más difícil de la gente déjame ver qué me dice en el caso y veo si me dice pues ahí ya porque en el caso le dijimos no que es que es que es que es que es que es finalmente perdón finalmente ¿qué porcentaje de votos proponen o mejor dicho tienen con perspectiva ganar en Quintanerra? nosotros vamos por el queremos hablar de 3% 3% queremos hablar de un partido de los mexicanos pues si multiplicamos el estado no caer en el punto de la política por ciento siendo el estado no miran pues estamos viendo que hay una que estamos quizá por semana nos vamos a servir que no importa por el día que pudiéramos tener esa empresa ¿no? ahora no hay lugares donde pues se ha dado por el mundo tener el lugar de esa empresa pues ahora se quise como de 3.000 a 6.000 en el histórico hemos visto que por ejemplo de ustedes tuvo una votación creo que de alguna persona de 3.000 o de 4.000 o de 4.000 tenemos imponiendo esto de acuerdo al presupuesto sabemos de el partido de redes sociales en internet no es mucho la verdad a comparación con los otros partidos que yo no tienen presupuesto que han hecho en alianzas ponen de ventaja lógicamente a redes sociales ante muchas prácticas que todos sabemos que se siguen dando por mencionar un partido verde que ya tiene meses de partidos de prensa de la polis y todo esto no afecta a redes sociales presupuesto presupuestal presupuestal presupuesto por el que cuentan otros partidos ¿verdad? ¿verdad? Exactamente el presupuesto pues no no debería los recursos que no afectaría es lo que quiere decir ¿no? Si no afecta a los nosotros tenemos nosotros tenemos sí sí afectaría pero tenemos las mínimas en el partido nuevo ¿sí? de conectados que estamos en una desentrada no solamente en cuanto a la coalición en la alianza porque vamos solos tenemos programativas muy lindas bueno como todos nosotros estamos en el estado ¿sí? ¿sí? Gracias En materia de estructura electoral ¿cómo van organizados? ¿van a tener los presentajes en toda nuestra así? ¿tienen los necesitos para la la camuleta o qué más si no la palabra al abogado que se le está autorizando esta estructura y el gobierno porque esto es como la cena que vamos al 100% pues bueno ya pudimos escuchar lo más importante de este desayuno conferencia de prensa del partido de redes sociales progresistas esto es básicamente lo que de alguna manera hemos dicho en Cancún Channel entre los puntos más importantes que ellos enmarcan pues es la organización que tienen como estructura electoral en la mayoría de los municipios en 10 de los municipios tienen candidatos solamente en Lázaro Cárdenas el municipio de Lázaro Cárdenas es donde todavía no ha logrado captar o coptar algún ciudadano elector que se anime a ser candidato de ese municipio y de alguna manera de manera directa y quizás no tan directa hizo notar que había por ahí hilos del poder que pues impedían que ciudadanos pudieran postularse entre otras cosas también mencionó la pregunta expresa de un servidor Jonathan Estrada manifestó que efectivamente algunos de sus candidatos han querido cooptarlos para que declinen sus aspiraciones políticas en el partido redes sociales progresistas y que incluso a ella como dirigente estatal a Lorena Ribón le han mencionado propuestas para que pues haga a un lado alguno de los aspirantes de esta contienda interna para elegir a candidatos a presidencia municipal en lo general pues bueno el partido redes sociales progresistas presenta hoy en su primera rueda de prensa ahí vemos que se atraviesa María Cristina a llegar este presenta su nueva su primera rueda de prensa del partido reservas progresistas formalmente en este proceso electoral 2021 y bueno pues ya usted escuchó y estaremos pendientes de lo que sigue con este partido muchas gracias por estar atento a la transmisión de la transmisión la transmisión de la transmisión de la transmisión Gracias.